Ahhhhhhhhhhh Fundo, güey. Mira, son dos, son dos. Don't look up, don't look up. Son dos. Es Vegeta, güey, y napa. Es Vegeta y napa. ¿Qué es eso? ¿Y si lo seguimos, dónde va a caer? Mira, mira que nos llega a la verga una vez. No vayas ahí, Simba. Sí, está brillando mal. Gracias. Gracias.